Les envío un cordial saludo para ustedes. Y les deseo mis mejores deseos por su bienestar y por el de todas sus familias. ¿Listo? El día de hoy pues vamos a desarrollar una actividad con respecto a la guía de aprendizaje número 1 que ustedes ya conocen. ¿Listo? Entonces en esta guía de aprendizaje lo que vamos a ver de la guía de aprendizaje es precisamente que nos encontramos dentro del proyecto de implementación de programas ambientales en el entorno de la institución educativa. ¿Listo? Articulados con el SENA-CLEN. Permítanme, yo les presento la pantalla para que ustedes puedan ir visualizados. Ya pueden apagar las cámaras muchachos, por favor, para que tengamos más fluidez en la llamada. Muchas gracias. ¿Cómo están muchachos? ¿Están escuchando? Muy bien. Muy bien. Muy bien, profesor. Muy bien, profesor. Gracias a Dios. Bien, profesor. Muy bueno. Entonces, en esta guía de aprendizaje, ¿sí se acuerdan en cuál fase nos encontramos en este momento? En fase de la fase. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, entonces, en el proyecto asociado a este programa de formación, se encuentra la implementación de programas ambientales en el entorno de la institución educativa articuladas con el SENA-CLEN para la protección y la conservación de los recursos naturales. ¿Listo? Como actividad de proyecto de esta fase, encontramos realizar el diagnóstico sobre las alteraciones presentadas en los recursos naturales de la institución educativa, ¿listo? A través de la revisión de las problemáticas ambientales en los diferentes sectores. Y al final, vamos a presentar un informe. Para el logro, para el alcance de esta determinación exitosa de esta fase, entonces, en la clase de hoy vamos a trabajar la competencia que está relacionada con desarrollar estrategias para el manejo de la conservación de la flora silvestre. ¿Listo? De acuerdo con los procedimientos establecidos y la normatividad vigente. ¿Cuál es el resultado aprendizaje que vamos a evaluar el día de hoy? Identificar cuáles son las estrategias para la conservación y el uso sostenible de la diversidad florística en el ecosistema según criterios técnicos y la normatividad vigente. ¿Tienen alguna duda, Sae? No, señor. No, señor. Ok. Vale, muchas gracias. ¿Cuál es la actividad que vamos a trabajar para poder desarrollar esta competencia y este resultado de aprendizaje? Dentro de la guía de aprendizaje, según el ciclo didáctico de las actividades de aprendizaje, dentro de las actividades de apropiación del conocimiento, ¿cierto? Entonces, vemos una que dice precisamente, pues, que está relacionada con esa competencia. Dice, conocer las estrategias de manejo y conservación de los recursos naturales de su municipio. De acuerdo a la normatividad vigente y procedimientos establecidos, teniendo en cuenta los cambios evidenciados a través del tiempo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Les voy a hacer un pequeño abrebocas acerca de que es una línea de tiempo donde ustedes van a comentar acerca de la alteración o cuál era el estado de los recursos naturales. Bien puede ser agua, suelo, flora, fauna, ¿listo? Y para ello, entonces, se realiza una línea de tiempo de estos recursos naturales renovables o no renovables. Ya ustedes escogen con cuál van a trabajar. ¿Listo? Entonces, dentro de la guía de aprendizaje, encuentran un enlace a, pues, a una presentación que ya se las voy a poner y que antes de eso, pues, es importante que ustedes sepan cuál va a ser la forma de evaluar. Recuerden que los criterios de evaluación siempre van a encontrar, como ustedes como aprendices tienen el derecho a saber cómo, cuándo, cómo, cuándo, dónde y con qué se les van a ser evaluados. ¿Listo? ¿Cuál es el criterio de evaluación que está directamente relacionado con este resultado de aprendizaje? Identifica estrategias de conservación y manejo de fauna silvestre según normatividad y zona de estudio. ¿Listo? ¿Clarla está ahí? Sí, señor. Ok, gracias. Listo, muchachos. Entonces, ¿cuál es la intención? Que ustedes trabajen acerca de una línea de tiempo. Y esta línea de tiempo, lo que ustedes deben de tener en cuenta es lo siguiente. En esta línea de tiempo, una línea de tiempo es una representación gráfica de una serie de sucesos o hechos. ¿Listo? En los cuales, pues, se pueden manejar diferentes temáticas. Líneas de tiempo hay de diversas formas, de diversas maneras. Pueden ser con palabras, pueden ser con gráficos. Entonces, el orden generalmente, pues, lo determina el tipo de línea de tiempo que vayan a manejar. Nosotros seguimos hablando de líneas de tiempo, ¿cierto? Entonces, su definición me dice acá, que esta línea de tiempo, lo que me muestra a mí, permítame un momento. Que esta línea de tiempo, lo que pretende enseñarme a mí, es, por ejemplo, les decía yo hace un momento que la representación gráfica que permite ver y comprender cuáles son las consecuencias entre diferentes eventos. Entonces, algo muy claro que se debe tener en cuenta es cuando que debe estar determinada en un lapso de tiempo. Es decir, debe tener una fecha de inicio y una fecha de terminación, ¿no? Entonces, en ese caso, vea, por ejemplo, vemos una línea de tiempo de ecología. Y aquí vemos una representación gráfica que incluye tanto texto, ¿cierto? Como imágenes para enriquecer, por ejemplo, el argumento que nosotros estemos trabajando. Entonces, ¿qué permiten las líneas de tiempo? Pues, más que todo, como son una herramienta visual, ¿cierto? Para explicar cronológicamente o para mencionar algunos acontecimientos que se presenten en el tiempo. ¿Listo? ¿Qué más de aquí? Nosotros podríamos decir que esas líneas de tiempo, se identifican los tiempos, las fechas. Les decía que se identificaron un tiempo inicial y un tiempo final. ¿Listo? Y ubicar estos eventos en orden cronológico. Entonces, cuando se trabajan en forma horizontal, la fecha más antigua generalmente se coloca en la izquierda y la más reciente en el margen derecho. Y si son de forma vertical, entonces la fecha más antigua, pues, puede variar, pero la fecha más antigua generalmente está en la parte superior y la más reciente. O la más reciente se pone en la parte superior y la más antigua en la parte inferior. ¿Listo? Eso depende de qué temática estén trabajando. ¿Hay preguntas, hay dudas hasta ahí, muchachos? No, profe. No, señor. No. No. Entonces, ¿cuál es la idea, muchachos? Que a través de una pequeña actividad que tengo en la plataforma que se llama Nearpod, vamos a hacer un pequeño ejercicio con respecto a eso. Les voy a proyectar un video, les voy a hacer una serie de preguntas y al final ustedes se evalúan como el desempeño. ¿Listo? Ustedes deben de presentar los instrumentos de evaluación. Recuerden que los instrumentos de evaluación, pues, son un apoyo para que tengan en cuenta esta parte. ¿Listo? Entonces, acuérdense que hay evidencias de conocimiento. Las evidencias de conocimiento pueden ser de concepto, ¿cierto? Entonces, en estas, por ejemplo, nos apoyamos con un cuestionario, el cual está compuesto por cinco preguntas, ¿cierto? Por cinco preguntas, algunas de estas preguntas, pues, son de múltiples opciones, pero de única respuesta. Entonces, ustedes leen el enunciado de ellas y escogen una de las respuestas. ¿Listo? Entonces, la pregunta uno, dos, tres y cuatro, perdón, uno, dos y tres, son de múltiple, son de múltiple selección, pero única respuesta. ¿Listo? En la pregunta número cuatro, tienen un enunciado donde deben colocar si es verdadero o falso, de acuerdo al enunciado que encuentran. Y la última es una pregunta abierta, donde ustedes pueden responder de forma directa. ¿Listo? Si es claro, ¿está ahí el cuestionario? Sí, señor. Señor. Sí, señor. Sí. Bueno, para el manejo de la lista de chequeo de producto, pues, es muy sencillo. Recuerden que deben diligenciarlo con sus nombres completos, ¿cierto? Primer apellido, segundo apellido y el nombre. Y van a colocar, pues, vamos a tener en cuenta la entrega de cada uno de estos productos, ¿no? Entonces, el aprendiz entrega informe escrito acerca de la descripción del manejo de las prácticas de recolección de residuos sólidos, la elaboración de entrega en folleto, si entregó o no el collage, si realizó o no la línea de tiempo, si realizó una exposición y demás. ¿Listo? Recuerden que este instrumento de evaluación o los instrumentos de evaluación se presentan de manera individual. ¿Listo? ¿Es claro hasta ahí? Sí, señor. Ok. Y por último, entonces, tenemos esta lista de chequeo de desempeño, que es donde ustedes, por ejemplo, miramos cómo, cuál es el cumplimiento con respecto al hacer. ¿Listo? Entonces, acuérdense que de acuerdo a las dimensiones del ser, nosotros hablamos del ser, del saber o del hacer. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí me dice, presente informe escrito, si sabe, por ejemplo, acerca de las diferentes fases del proceso de transformación, si es capaz de reconocer las materias primas, si fuimos, pues, capaces de ver que ustedes realizaban esa línea de tiempo, si presentaron la reseña histórica y demás. ¿Listo? Entonces, nos vamos a pasar para que, por favor, ustedes ingresen con el enlace que les compartí de Nearpod a través de WhatsApp en el grupo. ¿Listo? Entonces, ya les compartí y aquí tenemos, aquí tenemos 22 personas inscritas. ¿Listo? Entonces, voy a proyectar el video y al final del video ustedes responden la pregunta. Recuerden que no tienen sino un minuto para poder responder la pregunta después de terminar el video. ¿Listo? ¿Estamos todos listos, muchachos? Sí. ¿Listo, profe? Sí. Ok. Entonces, ahí va. ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 María José López Oñó, Valentina Reyes, Luisa, Cristian, María José Salcedo. Por ejemplo, María José Salcedo nos dice, representación gráfica de sucesos para ver y entender mejor. Ok, María José, muchas gracias. Por acá, una línea de tiempo, un elemento para establecer las etapas de los procesos históricos. Es lo que pasa en el transcurso de los años. Muy bien, las líneas de tiempo son una herramienta visual para ordenar y explicar cronológicamente procesos, los acontecimientos que han ocurrido a lo largo de un periodo. Muy bien, Luisa Fernández. ¿Quién más? María José López Oñó, hechos que han pasado en unas fechas establecidas. Luisa, es un método donde se realizan los cambios en un tiempo predeterminado. Samuel Aguilar, para una línea de tiempo, una forma en la cual podemos recortar hechos de una forma sencilla y rápida. La representación gráfica, de periodos cortos, medianos o largos. Bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. José Manuel, Sara Sofía, no han participado. John Sebastián tampoco. ¿Qué más tenemos por acá? Laura no ha respondido. Valentina. Recuerden que aquellos estudiantes que no logren alcanzar el resultado de aprendizaje, tienen que cumplir con un plan de mejoramiento que al final lo vamos a socializar. Bueno, ¿listo? Bueno. Ok. Listo, ya estamos todos. Bueno, muchachos. Entonces, acto seguido lo que vamos a hacer, muchachos, es que vamos a hacer una pequeña lluvia de ideas. Se las voy a presentar en pantalla, pero la participación la hacen a través de la plataforma en la que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, en esta lluvia de ideas, lo que ustedes deben de hacer es, la pregunta dice, ¿qué tendrías en cuenta para realizar una línea de tiempo de los recursos naturales? Recuerda que tienes solo un minuto para tu participación. Entonces, ustedes escriben y publican su nota y aquí en el tablero nos van a aparecer. En la parte inferior, en la parte inferior pueden colocar, por ejemplo. Entonces, yo tengo en cuenta una fecha inicial y fecha final. ¿Listo? Es para que, por favor, vayan publicando cuáles aspectos podrían tener en cuenta. Entonces, yo ya hice la primera participación. Listo, aquí ya me van apareciendo, Juana Valentina. Pero me la enviaste en blanco, Juana Valentina. Las fechas Santiago, muy bien. Aquí me siguen apareciendo más. Aquí eso, muy bien. Aquí me están apareciendo todas las participaciones. Súper. Dice, ¿tendría en cuenta una fecha inicial? La presentación. Fecha inicial y fecha final. Punto, dirección y fechas. Muy bien. María José Salcedo, fecha inicial y de finalización. Saber si va a ser horizontal o vertical. Súper. Se busca información en internet con las mismas personas del sector. Muy bien. Fechas de las cosas que pasaron. Muy bien. ¿Qué más? Por acá tenemos de David, de Samuel, de Luisa. Súper. Las fechas exactas, fechas y temas. La fecha inicial y fecha final. Y algo que esté relacionado con los recursos naturales. ¿Qué, muchachos? Se puede hacer más de una publicación. Si quieren volver a juntar a la publicación, lo pueden hacer. Valentina, María José Salcedo. Muy bien. Súper. Dice, fecha inicial. Identifica los hechos históricos y lugares que se le interesan. Tener un tema de acontecimientos importantes. Tendría en cuenta la dirección, la escala, las fechas. Súper. Bien. Valentina, muchas gracias. Tener un tema de acuerdos al OPE. Bueno, aquí tenemos otras más. Valentina, otra vez. Las imágenes. David, información brindada por la persona de la región. Periódico, periodo en el que desea representar. Listo. Súper. Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos Luisa. La participación de donde desarrollan los hechos. Súper bien. Listo. Finalizar la clase. Yo les comparto un pantallazo de las publicaciones. Listo. Este tablerito. Juliana Zapata. Se tiene en cuenta las fechas, la presentación, el contexto. Las imágenes que estén relacionadas. Súper bien. Bueno, aquí. ¿Quién más? Dice que sea corta y concisa. Muy bien, María José. Bueno, muchachos. Y antes de terminar, pues, aquellos estudiantes que no lograron presentar o que no realizaron participación dentro de esta clase. Entonces, pues, recuerden que deben de presentar de acuerdo al reglamento del aprendizaje, deben de presentar un plan de mejoramiento. En el cual está contenido, pues, el nombre del proyecto, la actividad del proyecto, de la fase de análisis, el resultado y la competencia que desarrollamos el día de hoy. ¿Listo? Aquí se realizan los compromisos, las fechas, cuándo lo debe presentar y lo firma el instructor y lo firma el aprendiz. Entonces, si es claro, hasta ahí, de acuerdo a las evidencias de aprendizaje que presenten, entonces, si cumplen o no, van a alcanzar el resultado de aprendizaje trabajado para el día de hoy. Entonces, deberán presentar el plan de mejoramiento. Para finalizar esta actividad, por acá tenemos dos, Luisa, el tiempo en que se desarrolla, Valentina, que tenga información útil. Muy bien. Entonces, yo quiero que ustedes me colaboren, por favor, con la siguiente actividad, que es muy sencilla. Y es en la cual ustedes deben de evaluar el desempeño del instructor, el desarrollo de la temática y los contenidos a través de un emoji. Entonces, ustedes pueden dibujar con el dedito en el celular una carita feliz, una carita triste, un dedito arriba, bueno, lo que ustedes quieran colocar. Tienen dos minuticos para eso. No nos podemos tomar más tiempo. Listo, muchachos, y al final escucho las sugerencias o qué les ha parecido. Vamos a arrancar. Entonces, aquí vamos a ver en el tablero los dibujos que ustedes van haciendo. Le dicen enviar y vamos a ver qué tal les ha parecido. Con el emoji vamos a evaluar. Muy bien. Recuerden que quedan un minuto y treinta segundos para que puedan realizar sus emojis. Después de que se termine el tiempo no les queda el dibujo, entonces no queda representado. ¿Listo? Carol dibujó una mariposa, María José una carita, Valentina como una sonrisa. Lo que ustedes quieran dibujar, una flor, una manita arriba, un sol, unas nubes. Aquí vamos viendo. Corazón. Muy bien, David. Salome una carita sonriente. Nos quedan cuarenta segundos. Valentina está dibujando con una carita con un guiño. Muy bien, muy bien. Nos quedan veinte segundos para que finalicen, por favor, Súdigo. Déjame, no me aparece este tablero. ¿Quién me habló, perdón? Leonardo. Pero, entonces, ya te explico. Es que terminó el tiempo para el dibujo. Listo, aquí ya nos aparece. Ya en un momento te explico. Bueno, muchachos. Entonces, para que finalicemos, pues les agradezco mucho la participación. Todos han sido, pues, muy participativos. Les agradezco qué apreciaciones tienen. Entonces, los escucho. Qué apreciaciones tienen con respecto a la actividad. ¿Listo? Les agradezco los comentarios, sugerencias o demás. No olviden, por favor, encenderlos las cámaras. Recuerden que la presente sesión está siendo grabada, ¿no, muchachos? Entonces, para que, por favor, cuando vayan a intervenir, enciendan sus cámaras. Los escucho, muchachos. Pues, a mí me parece que estuvo bien. Yo en estos momentos no puedo prender la cámara, pero estuvo muy interesante esta clase. Bueno, muchas gracias. Les quedaron... Y también me parece muy creativa la actividad. Bueno, les quedaron claros los conceptos, para qué sirve la línea de tiempo, cómo se puede desarrollar estrategias para la conservación, ¿cierto? De estos recursos naturales. ¿Qué pasa? Ya, ok, muchachos. Bueno, muy bien.